Llegamos en Crystal Palace Y yo te veo a ti Sabes lo que iba a hacer? Tío, la verdad no me acuerdo de esto Como en el Super Mario 64 Puedes meter el hielo Ya ven cada oso de hielo La única parte es que habría sido otro estilo Eso Uhhh, que miedo Eso no fue donde se me separa Ni el mio Aquí dice X Y no Uy No No Haz tu berrinche y se va Haz tu berrinche, ah mira, creo que es una badge Ah no, Blue King Todo va a un capar de la puerta azul El conocimiento es poder Exactamente Pero estamos en el piso azul o en el piso rojo Azul Yey Yes Siguiendo, siguiendo Eso me suena como que esas cosas de una ropa de tantos Vistas de que la llevo azul para continuar Va Nomás le pegas al Al cerrojo y ya se abre Con el martillo azul, no? Si, exactamente Pero ni siquiera el martillo, es nada más El martillo, una patada o algo así Y aquí ya no hay impostor, ya viste Shhh, pero ellos cuando saben Exactamente Y Creo que aquí era Si no me acuerdo No Es que también creo que había por ahí Algo que estaba escondido por ahí Todavía no la jugué esta hace muchos años, así que ya no recuerdo No Ah, pero el chiste en realidad es que te puedes salir por otro lado Ups, cambié Mal Ah, de hecho ese es el indicativo Si fuera un espejo, de verdad Si fuera un espejo, de verdad este Creo que sigue una battle, si no lo recuerdo Están rotos los dos espejos De hecho estaba como... Mejero unos garchamos, así Bueno esta vez nos vamos a ver nosotros Seis Pues si, pues escándalo, escándalo Bueno, pues no Deben hacer tanto, eh No No, nos van a copiar Hueso Dupligo Dupligo Uh, 15 Ya taqué 4 Eh, son mejores peleadores que cuando no están disfrazados Eso sí O sea, todos ustedes dan asco Ya Ya Vamos a ganchar a nuestros saltos Tú ves que el power El power El power El power of taco El power taco Y todavía puede mejorar Un punto de ataque más ¿Con qué? Pio... este... D-down pio Otra vez Que encuentres aquí, de hecho ¿Puedo salir por acá? Sí, sí puedes Sí, sí puedes Ah, sí, porque ves espejo hasta la entrada Ajá Eh... Zapis Ok, pero ahí, ahí ya no había espejo Bueno, de hecho no es un espejo, es un vidrio en todo caso Es un vidrio Con este... Pero cuando entramos nos querían engañar Ajá Bueno, hay que checar dos puertas Esta persona que hizo... ¿Suciena en la vida, verdad? No lo sé Ahí está Ah, pida un... Ah, no es la... la contraria Ajá Hay que buscar la... la otra Pio, pio Que es creo que en el piso rojo Pio, pio Estamos en el piso azul O sea, se ha que invertir el... 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 El piso Bueno, cambiamos de piso, pues Ajá Para conseguir la otra base del otro lado Y yo... Venga Si es que me he pensado... o sea, cómo sería la perspectiva... Si nada más fuera un... Si nada más fuera un... Trio Es que... Es que... Este es un puzzle... De pisos... Más... Vidrios Más espejos, pues Ajá Ahora, ¿qué sigue? Lo he hecho es que eso sigue funcionando Ajá Hay que encontrar la red key Pero aquí encontramos algo... Que ya está ¿También cambia esa parte? Creo que no... Ya no me acuerdo O si he cambiado... No, no he cambiado No, entonces... Entonces creo que ya se Ajá Hay que regresarnos a... Cuidado es que al principio hay un tache Ajá Entonces es lo mismo... Entonces... Hay que regresar hasta adelante... Es que bueno... Son un poco de... Incentro logic... Sí, pero realmente... O sea... El... Si no son... Imágenes espejo... No tendría por qué... Romperse el otro... Ah, ya me acuerdo... Ya... Ya sé... Hay que regresar... Porque había... Rompimos ahí... Con el... Con el jump... Ajá... O sea... La... Como en la tabla, ¿no? Ajá... Entonces hay que regresar acá... Aquí... Luego acá... Y ya debe estar bloqueado... Porque creo que según... Yo estaba bloqueado por una... Ajá... Un tache... Ajá... Pero creo que esta parte ya la hicimos, ¿no? Si no mal recuerdo... Por si... Insane troll logic... O sea... No, pero... O sea... Si metete por el hoyo... ¿Seguro? Si... O sea... No tendría por qué hacer... El tren del mame... El tren del mame... Regreso del Dark Souls 3... Si... Próximo juego... No es cierto... No es cierto... No es cierto... No puedo cumplir... Bueno... Hice una vez... ¿Qué? Una vez me metí... Con el respeto... Si... Oh... The fuck... Y ya sé cuál es la verdadera... Ahorita ya sé cuál es la verdadera... Lol... No... Esa no es... Esa tampoco es... Esa es nifo cocaína... Pero no es... Esa tampoco es... Por eso te digo... Incluso antes de que... O sea... Realmente con la que estás hablando... Al principio es la... De hecho... La primera que habló fue... Es la verdadera... Es la que está contra ti ahorita... Ajá... Por el mecánico de cara del juego... Ella ha aterrizado al lado de Mario... No aterrizó hasta ella... Tu... ¡Ah! Eso está buenísimo... No me fijaron en ese detalle... ¡Lol! ¡Lol! Nada más por esa sencilla razón... ¡Eso está buenísimo! ¿Verdad? Sí, es que son como que esos momentos de... Sí mamá, sí... No... No... O sea... Porque en realidad... Pues puede ser lo que yo hice y es de... Fijarte en el diálogo... Y es de... Por eso te dijo... Por eso te dije al principio... Antes de que hablár... Sí, sí, antes de que hablár... Ah, ya sé cuál es... Ajá... ¿Ves? ¡Sí! ¡No manches! ¡Eso estuvo buenísimo! ¿Verdad? ¡Jaja! Ahí voy a ver tu bombio... Esto ha sido básicamente ese... ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¿Por qué no puedo entrar? Ahora sí... Esa tiene que ser... La red key... ¿Sí? Ah... Así es... Pero yo quiero... D-down, B-up... Está a otro lado, ¿no? En la puerta roja tal vez... Ajá... Me temo que... ¿Aquí qué hay? ¿Qué por ese momento de que... Ah, puedo ver a través de esta ilusión? Ah... Que en realidad es muy simple... Te pasas un perrejo... Exactamente... No, los programadores a lo mejor... No, o sea... Pues está bien, o sea... Que recuerdes esos detalles de que... Pues en realidad... Es más... Yo creo que hasta fue intencional... Ajá... Pues que en realidad... Siempre cae a otro lado... Exactamente... Está buenísimo... Y esto... Digo... Pero es que... No puedo ver... Como dicen los gamachos... No puedo... No voy a poder vivir después de eso... Mira que es diferente... Ah... Entonces yo crecié... El P.O.P. Titan... Hopefully... It is... Or not... Por favor... No... Es que es como... Esa... Este... Lo que digo ahora que... Que es su... La degradación de tantas... ¿O qué es? Estoy seguro... No... Probablemente... Espero... Creo que no... Probablemente... Pienso... Espero... Por favor... Luego... Luego escucho... Luego pienso... Por favor... A lo mejor estás negociando con el juego... Si... Si... Algo por ahí falta... Pero... Y... Más... Ah... Pues... Es que te lo acabas... Entonces... Igual si está un poquito más adelante... No... Según yo era por esta parte... Pero bueno... Bien sabe... El chiste es que vamos a continuar por acá... Lo mejor tal vez... Y cuando tengamos por acá... Lo mejor tal vez... Ah... Ya... Ya te enlí... Tengo como que... Si se me hace un poquito de... Trolllogic... Que en realidad... O sea... En realidad no es un espejo... Pero... Ah... No puedo... No quería... Yo también quería... Que... Pa' tu casa... Ojalá sirva esto... Uy... Un Mayikupa... ¡Hala, compad! ¡Hala, compad! ¡Hala, compad! ¡Hala, compad! Bueno... Saben por qué te voy a decir... Pues cuál es... Digamos, el más peligroso... Pero... De hecho pensé usar Mega Hammer primero... ¿Cuál es el más peligroso? Yo... Yo... Otro... Ok... Otro pendejo... Taxi... Pero supongo que la mida... ¿Tactica? Sí... No es que gastamos... Un buen defecto... Mmm... Pero ya sabes... Es un error... Mmm... ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Exactamente! No... Creo que es mejor eso... Ok... Sí... Es mejor eso... ¡Uy! y todos just checking a la huacu a la huacu y pues ya ya fueron ahí no hay puerta o hay cosas cerradas según yo creo que no 3 ok ahora ya podemos pasar del otro lado por atrás es como que siguiendo esa lógica troll del juego porque siento que es este funciona a espejo cuando quiere básicamente era esto ya decía que no estaba tan perdido no me digas lo chocaste para tu casa un triple dip o no entonces era eso es bueno saber y aquí no podemos regresar porque creo que en la pared no es cierto se fue en la play pero todo un paquete se les escucha si puedo regresar y hacer todo mejor ah no perdón no no puedes es la diferencia si ok ah ok eso es distinto ah para que te dan un tutorial ah bueno para eso para activar la trampa yo soy cooper no pero es que si habla bien que a ver es gumpapa que la parada de pecho colorado el colorado luigi no walvigi perdón y el viejo feo es el mayor de copa village no de hecho es hilarante este es ridículo exactamente brother no 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 si estoy mal ahora si debe de tener el sexto sentido debe de ser psíquico bueno después de la parada de pecho colorado después de la épica de es este de la bombeta necesitamos unos ridículos jajaja uno para la comedia no 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 nada mas fui a este haber sido con el don de la vista les esta te felicita si opino lo mismo si esas eran las peores disfraces que haya visto que haya visto en mi vida ah creo que es aqui ah ah mira mira estamos aprendiendo fíjate fíjate no 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 eso un feo ah es que hay que entrar al al espejo allá atrás si hazme demostración ah ok ok es puedo usar el espejo es que digo le sigo diciendo estilógica a través porque a veces funciona como espejo a veces no y es cuando mas te conviene exactamente ni si quieres cuando mas le conviene a Bowser y vea aqui no hay impostores es es porque se quedaron allí atrás no mhm puedes mandar a Cooper mhm puedes mandar a Cooper mhm creo que si pero creo que no no pasa nada bueno ahorita lo probamos uyyy patónico 2 con 1 de insight se te iba agarrando chingadasse ah ese ese ah ese ese ah ese ese mmm que lo vas a hacer probablemente pero tendria que sacrificar algo a ver que tienes esto tal vez ya eso fue rapido mmm como se llama pioptidam pioptidam o sea esta es la pena uuuu ehh power up defense down ha tomo uno mas de daño mhm pero hago uno mas mira como ya movimos ese este mankini entonces basicamente tu action command ya no reduce daño mhm mhm ok bueno si lo reduce ah si? todavia? todavia pero obviamente le suma mas uno porque si osea usted tiene mejora de defense of action command no no tampoco por eso es a lo que me refiero osea si no tiene necesitas un defense up para nivelar a eso me refiero mmm ya esta gallardo tenga ya esta y ya creo que resolvimos el puzzle de todo el palacio no es muy rapido bueno tambien esto es rapido si no te te tienes a pelear bueno y eso que nos retrasamos un poquito ahí porque nos peleamos al principio con los pisos cambiando de pisos la llave roja la llave azul tu sabes mhm esta me funciona espejo por asi decir mhm oye si oye si cuando le comio por este hijo esta raro este esta mas raro todavia hay ni siquiera hay espejo mhm exactamente ya se que hay que hacer ves a donde estan mirando hacia donde estan mirando es donde los puedes empujar ah ok lol ahhh ahhh jajaja no de hecho no ahhh pero eso tambien esta en espejo ajaj ahhh ok ahhh la idea ehh ehh ahí digamos la dificultad de ahhh 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 pero bueno supongo que tambien este lo averiguas este si las estas de empujar todos al principio mhm ahhh y ves que nada mas este el puzzle de asimilado exactamente cosas que te acostumbras listo puzzle dome pozole igual la echo pozole echo pozole echo lo que significa POS BATTLE ay acabo listo mhm a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo sueneselo compadre me lo sueno si va creo que este me usa el party apropiado para ah pues de que si ante lo duda este what no es que no hay nadie que pueda atacar a todos los enemigos con tan bajo costo de fp que la kill star ah ok se que pensare que hayas ser momentos de ah wow wow what este tu haces carry todo momento y es el reglao si de adventure si exactamente se Y es que me acuerdo una vez que se le descontrola Sí, porque también creo que era una escena Ni un chica a mí lo hacía al azar Pero estaban peleando a esos güeyes así en el fondo Ni siquiera en la historia principal Entonces como que pasa En una escena donde el Rey Leado Está con su armador de hielo y no le hace nada Eso Es bueno No, yo creo que primero es este Te va a ser por Ah, eso te va a ser por Contra a tu mundo Ayúdame a G-PUS Star Storm Ah sí, voy a terminar mis dos stories Sí, por favor son dos Este, una era ántico Ok, le prohíbe a Sen, están peleando Y Rey y Leado van ganando En la siguiente Este, Senfine y J con picos Y rompiendo el hielo Pero es que lo que le pide a esas dos Ay, ay, ayuda Ayuda Uy, tiene dos de defensa ese En uno Uy, bueno, aquí está Está fuerte Sí, sí había mucho de esto Sí, sí había Uy, está Frozen Solid La paraste de pecho colorado Un, tres Otra vez voy a sacar copias Dos días, me acuerdo cuál era la zona Pero es que te iba a preguntar Este, qué pasa si quedan los cristalitos vivos ¿Qué pasa si quedan los cristalitos vivos? Es un ataque Lo sopla Y creo que hace tres daño cada uno Ay, yo Ah, me choca eso Y yo no tienes plan de Ok Ah, acá hay ¿Eso todavía funciona? Sí Una, la otra, la otra ¿Es hasta que falle o haga el Action Commands? Tienes que pensar que era una historia de Tata No me acuerdo ¿De qué? Es que había una segunda historia que quería decir Pero Lista Yo creo que no me acuerdo Ay, qué no importa Dice que yo le voy a ganar algo así ¿Cuánto le falta? ¿Mucho? Creo que ya no mucho ¡Sol! La chinga No seas malo Ah, ya me acordé Porque ahorita que estaba rezando Ah, sí Solo quería compartir La revelación del mundo A toda la gente que nos ve en casita De que Ah, tengo eso Lo que dice El globo Escobera Dale No, es más Confiriendo que el juego no tiene tanto Spoilers Así Este Si no me cae Le pongo así una nota Para dilatar Hasta cuando se acaban los spoilers Ya ves que en realidad Este Opercandina El guard Son alienígenas Entonces Ah, pues te digo Es lo que decía Esa vez Un ser de ultratumba Con tentáculos Que es el rodo como dios Eso es básicamente Este Lord Helix ¿El Lord Helix? ¿Ve? Es un ser de ultratumba Un ser de ultratumba Que Digo Con tentáculos Que todos lo adoran como dios Y entonces Twitch Games Pocodon Es básicamente Opercaterina De war Eso es correcto Aquí se acaban los spoilers Me acuerdo también De esas cosas Si has visto ese meme Del Conmigo 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 Esos animales Pero Perezosos Perezosos Ajá Slakots Ah Ese es el Pokémon Pero sí Eso Perezosos Perezosos Ahí está Es que era Por ejemplo Gente que se tomaba fotos En el Face Sin güey así Con su hermano Que sea que Más que mi hermano Eres mi brother Tu brother ¿Quién es Slakking? No O sea Dos güeyes Ahí tomando Bueno Dos hermanos Que se te van a tomar Una fotografía ¿Dos Slakkins? No No era un Pokémon Bueno Pero sí O sea Tengo una persona Bueno No es mi hermano Es mi brother O sea ¿Su nigra? ¿Su nigro? No Pero me imagino Es que O sea Considerando que Brother es hermano O sea Es mi hermano O sea Era tu hermano Para empezar Sí Por eso te digo Ese meme del El conocimiento Es poder Es por ejemplo Lo que le dirías A Andrea Legarreta ¿Qué? ¿Nunca le viste Esas cosas De Andrea Legarreta? No Ah de cuando Hacía sus Sus declaraciones Fuertes De Este No sé por qué A nosotros Nos preocupa El Surimi Si nosotros Estamos en montaña El Surimi Por eso Por eso El conocimiento Es poder Verdad que sí El Surimi Que causa Desastres naturales Sí Ya con eso Acabamos Bueno Acabamos este capítulo Exactamente Y valió Que eso todo Y valió que eso todo Y sí estuvo Y sí estuvo un poco difícil Ahora que lo veo No de hecho sí Incluso a nivel 50 Pero si quieres Ahora sí Ahí la dejamos Pues va Mientras tanto Yo soy Sim Y aquí Bafis Y nos vemos Para la próxima Bye